Bueno, ¿qué tal fue la charla? Lo primero de todo, ¿te sentiste a gusto? Muy bien, muy bien. La verdad es que el escenario es impresionante, el auditorio espectacular y la gente muy, muy bien. Yo creo que fue una experiencia enriquecedora incluso para los ponentes. Estuvo muy bien, muy bien. Tu charla se llamaba Content Marketing y SEO. ¿Qué es el Content Marketing? Bueno, a mí me gusta definirlo como que el contenido lo es todo. Al final, no solo es una cuestión de publicar post, publicar en el blog de una empresa, sino la comunicación de la empresa esa en cualquier ámbito social. Incluye cómo también se comunican las cosas. Por lo cual, no me gusta que las disciplinas, que nos gusta ponerles nombre, se rijan al final por unos límites, que al final todo se diluye. Entonces, es mejor decir que el contenido lo es todo, porque hay muchas cosas que influyen en que las cosas a nivel de contenido funcionen. Entonces, bueno, me gusta más tener una definición más general, pues se digo, esa de Everything is Content. Bueno, tú que estás acostumbrado a trabajar con grandes empresas, has trabajado con grandes empresas, ¿notas mucha diferencia en el nivel de SEO de las grandes empresas y las pymes? No, no. Es una cuestión de recursos. Realmente las grandes empresas tienen bastantes más recursos. Pueden tener departamentos editoriales, communities, puede tener un departamento, incluso, para poder tener relación con los usuarios a nivel de comunidades. Mientras que las pymes, sus recursos son muy limitados. No es que no se puedan hacer cosas, todo lo contrario. Nosotros tenemos clientes grandes, pero también tenemos clientes muy pequeños. Muy pequeños. Las estrategias son diferentes, lógicamente. Es una equivocación tener una estrategia para un cliente grande y aplicar la misma para un cliente pequeño que no la va a poder llevar a cabo. No va a poder medir bien las cosas, no va a poder hacerlas... No tiene esa gente y ese presupuesto para poder hacer las cosas. Eso no significa que no puedan hacer nada. Significa que tienen que tener pequeñas acciones con grandes resultados. Es ahí, es un reto. Y realmente, trabajar a veces con pequeñas empresas es más gratificante que trabajar con grandes empresas que las cosas son más lentas, más difíciles. En pequeñas empresas, cualquier acción, a veces, si es buena, tiene grandes resultados para la empresa y es mucho más satisfactorio para nuestra empresa, para Seocom, trabajar con empresas, además, empresas que les gusta arriesgar algo. Les gusta ahí decir, pues, quiero un plan que me permita crecer hasta aquí, con objetivos reales, no objetivos reales. Y ahí yo creo que nos gusta. La verdad es que disfrutamos más, nos da más libertad. ¿Quiénes son más valientes? Las pequeñas empresas son más valientes. Tienen menos que perder. Las grandes empresas tienen que justificar también, hacia los escalofones de arriba, muchas de las acciones. Por lo cual, a veces, no quieren arriesgar tanto. No es que no sea correcto cuando quieres salirte un poco de su territorio de marca para, a lo mejor, hacer alguna acción. Está bien. Se tiene una política y es correcta. Pero, bueno, es lo que digo, a veces cuesta más. La burocracia en una empresa grande es mucho mayor. Todo es mucho más lento. Siempre nosotros intentamos educar a las empresas en que han de crear equipos independientes que funcionen y que puedan reaccionar rápido a las cosas y que puedan publicar sin tener que tener aprobación de los escalofones de más arriba para ser ágiles. En Internet, es mejor ser rápido que ser bueno. A veces se quieren hacer las cosas muy bien y te vuelves muy lento. Y en las empresas grandes, más aún. Y eso hace que pierdas la frescura y al final no funcionen las estrategias. Muchas veces no funcionan por culpa de este tipo de acciones en las grandes empresas. O sea, estamos hablando de un SEO que prácticamente es como ir a un sastre que te tome las medidas, ¿no? Es que cada cliente es diferente y tienes que hacer un plan a medida. Y a medida del cliente, a medida de su presupuesto, a medida de sus objetivos. Con lo cual, las acciones que haces para una empresa no sirven para otra empresa. Nunca. Nunca. También educamos a los clientes a tener objetivos reales. Y a que sepan cuáles son, cómo medir esos objetivos reales. Porque las pequeñas vienen con los conceptos de, quiero esta posición, este tal, estas 20 palabras. Vienen de este tipo de, cuando le hablas de ventas, de conversiones, de ganar clientes de calidad, de vamos a hacer esto y tal, y vamos a medirlo de esta manera, para que veas nuestro trabajo como, bueno, como los resultados que está dando. A veces les cuesta. Porque estás compitiendo con otras agencias que están vendiendo posiciones, palabras. ¿Cómo comparas esos presupuestos, esas acciones? Y entonces las empresas se descolocan. Es, bueno, pero ¿qué hago? Este que me vende esto, este que me vende lo otro. Y es complicado. Supongo que cuando el sector se vaya volviendo un poco más maduro, y las otras empresas dejen de vender posiciones, estas cosas, pues bueno, será más fácil que puedan comparar y que no se vuelan un poco locos. Entonces, sobre las cosas que hablabas en tu ponencia, no acabo de entender muy bien cuál es la diferencia entre el contenido relevante y la paja que inunda la red. Es el contenido que es útil. Había un tuit, no sé quién, lo he capturado para poner alguna ponencia, de alguien de aquí que decía, un usuario no quiere comprar una camisa cuando va a un e-commerce, quiere utilizar una camisa. Eso es lo mismo que el contenido. El contenido no es, vamos a escribir sobre esto, es vamos a ser útil al usuario, porque el usuario quiere hacer algo. Si tú vendes tijeras, ¿vale? Eres una marca de tijeras, no vendes las tijeras, tu contenido no va de hablar de tus tijeras, va de lo que puedes hacer con tus tijeras. Oye, puedo hacer manualidades, puedo tal, a lo mejor tengo temas de jardín, de jardinería, ¿qué puedo hacer con esas herramientas que me estás vendiendo? No que son fantásticas y que cortan genial. Eso a la gente no le interesa. Le interesa qué puedo hacer con eso, ¿vale? Y ahí está un poco el secreto de un buen contenido. Claro, y de cara a la empresa, ¿cómo saben qué es lo que a la gente realmente le interesa? Como decía Tomé, preguntando, llevándotos a tomar una cerveza y preguntándoselo, y preguntándoles qué le gusta de la marca, qué hacen con ella, cómo, bueno, ese tipo de interacción con tus clientes que ya tienes. En una empresa, al que menos has de preguntarle es al jefe del departamento de marketing. Al que has de preguntarle cómo funciona la empresa y qué está pasando, es al de atención al cliente, al que recibe las quejas. Ese es el que sabe más del producto que el del departamento de marketing. Entonces, al final, bueno, pues, has de saber qué quiere el usuario, qué le gusta, qué problemas tiene con el producto. Eso te ayuda a generar un contenido que sea útil, que solucione esos problemas o que le ayude a las personas a realizar ciertas tareas, más que comunicación y venda. Por eso los departamentos de marketing, al antiguo SAMSA, no son demasiado buenos para generar campañas de content marketing, porque a la mínima, que generan un poco de comunidad, dicen, ¡genial, vamos a vender! ¡Bam! Publicidad. Y entonces ahí ya la cosa empieza a chirrear. Entonces, bueno, es un poco la idea. O sea, que el beer working funciona. Sí. ¿Cuál crees que es la mejor manera, una vez ya te has tomado tu cervecita con tu cliente, ¿cuál crees que es la mejor manera de comunicar esto que has conseguido extraer? Eso es complicado. Pues es lo que decía, una de las partes que he obviado en la presentación, ya lo hice en otra anterior, que hice en otra conferencia, es el plan. ¿Vale? La he obviado porque es una parte de la presentación más aburrida. Hay que generar un plan de contenidos, ¿vale? Definir territorios de marca, un montón de cosas que, bueno, hay que hacerlas para tener, hay que tener un lema, ¿vale? Todo ese tipo de de contenido, de informes que te ayudan a definir esa estrategia y a definir qué KPIs son para medir, etcétera, etcétera. Esa parte es más aburrida, es menos entretenida para dar una charla, pero es necesaria. Sin eso, generar contenido no tiene demasiado sentido. Si no sabes qué vas a decir, cómo vas a comunicar, cómo vas a medirlo, y al final, eso qué repercusión va a tener en las ventas, etcétera, etcétera, no puedes realmente comunicar nada. Por lo cual, hay una parte previa a lo que yo he contado en la ponencia, que no está en la ponencia, que es un plan estratégico que se ha definido. Antes sí que es una parte más aburrida, no es que sea aburrida, pero bueno, es menos gratificante en una ponencia de comentar. La idea de aquí era hacer una ponencia práctica y que la gente saliera generando contenido interesante y demás. Las pequeñas empresas tampoco tienen un plan realmente demasiado elaborado. Entonces, de esta manera pueden sacar tips y cosas que, bueno, yo creo que son bastante útiles. Pero si quieres hacer una buena estrategia, empieza por el plan. Empieza por el plan. Y que el plan, además, no es, ¿cómo lo diría? No está grabado al fuego. O sea, el plan es ahora y de aquí a seis meses lo modifico porque las cosas han cambiado, porque mis objetivos han cambiado, muchas cosas. Entonces, es una cosa viva que vas todo el rato reconstruyéndola para adaptarla a las nuevas necesidades y a lo que has ido aprendiendo. Porque al principio cuando entras, lo que decía, cuando entras a una empresa no conoces su target correctamente. Muchas veces no lo tienen ni definido. Entonces, entras, creas una comunidad y luego te das cuenta que el plan que habías generado para un target resulta que tu target era otro que has descubierto que es realmente el que les está funcionando y tienes que cambiar el plan para adaptarlo a lo que has descubriendo mientras trabajabas en el proyecto. Entonces, es algo vivo. No es, hago un plan, lo sigo, tal, no sé qué, ya, perfecto. No vivimos en un mundo perfecto. Es complicado. Precisamente porque no vivimos en un mundo perfecto, yo soy de la opinión de que ese plan que tú dices que se ha de adaptar a las necesidades del cliente y al algoritmo de Google. También, también, pero al final el algoritmo de Google es muy fácil, es muy sencillo, parece complicado, ahora lo han cambiado, ahora lo han cambiado el otro. No, 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 es muy sencillo. Google lo único que hace es imitar el comportamiento del usuario. Tú haces las cosas bien para la gente, funcionan bien para Google. Punto. Cualquier otra cosa es, bueno, pequeñas manipulaciones, las manipulaciones, los trucos. En España nos gustan mucho los trucos. Yo siempre digo que España es un país de truco o trato. Nos gustan mucho los trucos, las cosas fáciles, pero, en realidad, lo que funciona es tener un buen producto, una buena comunicación hacia el usuario, todo eso se convierte al final en buzz, en enlaces, en tal. No hace falta decir, vamos a hacer una estrategia de generación de enlaces, no, vamos a hacer una estrategia de generación de comunicación, bien, y eso nos generará enlaces. Por lo cual, al final, si trabajas bien para el usuario, resulta que, oye, a Google le gusta también y cuando Google va cambiando el algoritmo, va intentando eliminar esas cosas que has intentado forzar y va premiando más a la gente que cuida al usuario, por lo cual, si te diriges hacia allí, seguramente, los cambios de algoritmo no te favorecerán en vez de perjudicarte. Así que acabas de confesarlo, el SEO no es tan complicado, lo hacéis parecer difícil. Bueno, hay una parte técnica, hay una parte técnica que es difícil y esa es la que, además, nunca va a morir. Hacer una web que sea indexable, que sea fácil, que todo ese tipo de cosas, la arquitectura de la web, a veces, hay como discusiones entre el SEO, la usuabilidad, quién tiene que diseñar la arquitectura. Los SEOs, cuando diseñan la arquitectura de una página web, se basan en las búsquedas que hacen los usuarios, por lo cual, están más cerca de la usabilidad de lo que los de la usabilidad les gustaría reconocer. Porque, al final, tú te basas en esquemas de palabras de cómo buscan los usuarios un producto o una empresa, sus productos, y con eso, desarrollas una arquitectura de una página web. Eso, realmente, es usabilidad. Estás estudiando qué hacen los usuarios, no la información que te da Google, sino qué hacen los usuarios para definir cómo hacer una página. Por lo cual, tampoco es tan complicado. A nivel técnico, tiene muchas cositas, pero es más on page. El off page, al final, se basa en popularidad, en enlaces, menciones, en comunicación. No creo que Coca-Cola tenga un problema de enlaces, menciones, comunicación. Lo que tiene es una estrategia y eso le da una repercusión o marcas un poco más grandes. También es cierto que ahora parece, parece, que empieza a penalizar un poco más el spam. Parece. ¿Vale? Tampoco es demasiado cierto. Pero bueno, digamos que lo intenta. Eso está bastante bien. A mí me gustan mucho esos cambios, aunque a veces afectan a clientes, nuestros incluso. Porque no es que hayan hecho mal las cosas, sino porque lo que llamamos daños colaterales. Los daños colaterales son, si a mí me enlazaban cierta gente, aunque sea de una manera natural, y esa gente se ha visto afectada por lo que sea, esa afectación, al final, influye en también mi posicionamiento o también mi repercusión. Por lo cual, si les afectan a ellos, resulta que también me afectan a mí. Por lo cual, son daños colaterales. Por eso a Google le importa bien poco. Es cierto. Muchísimas gracias, Arturo. Muchas gracias por tu sinceridad. Ha sido un placer. A ti, gracias.